Me acusaron a mí que yo era un loco deportado, que esto que los otros, que yo andaba con descartos. Pero ellos no decían nada cuando yo gastaba mi dinero con ellos. Después de ocho meses de trabajo en un partido, andando, subí la fuerza del pueblo donde nadie la ha llevado a Estamolí. He invertido más de ocho millones de pesos dándole al pueblo de Estamolí. Nunca la Pupo y el Pajonú le dieron un peso de cebo. Solo lo que yo hago es con mis propios recursos. ¿Tú no sabías eso? Claro que sí. Cebo tuvo la edad de siete años y te echai mi mamá al hombro. Di la vida por mi mamá y si vuelven a ser, lo doy por ella todavía. Oye, eso está muy bien, eso, bien. No hay un ser para grande en el mundo que la madre de uno. Así mismo es. La madre siente todo lo que te pasa a ti. La madre provee todo lo que tú quieres decir. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. Saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes, señores? Tengo aquí una personalidad del municipio de Tamboril, Santiago. Nuestro próximo candidato alcalde, el cebo. Dímelo, cebo. ¿Cómo estás, cómo estás, mi madrina política? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, señor. Cebo, cuéntale al pueblo dominicano, ¿qué fue lo que te hizo la FUPO a ti y por qué tú estás aquí en el partido de lo decente, el PSC? La FUPO y el pajo no, a mí me engañaron y fue la mujer que a mí me pasó porque encontré una nueva familia. Ya que a punto yo tiré la toalla, llegó un ángel salvador que siempre salva a uno, la señora Yadira. Dime, entonces, cebo, ¿qué fue? ¿Cuántas veces tuvimos que ir allá a conquistarte y lo herido que tú estabas? Porque tú no querías, tú no querías ya después que te hicieron a ti coca, que esta mujer viene y sale en la FUPO como la candidata, que no la conocía nadie. ¿Cómo es que se llama la doña? Yo me recebo el nombre de la doña, pero todo el mundo sabe lo que pasó porque, no sé cómo, yo gané las encuestas con la persona, también las encuestas de Facebook. Y un día después yo salgo que yo no califico, o pendedor, y ponderando a una señora que la suerte fue que quizá en la fuerza del pueblo yo me iba a morir ahí, porque todos me lo dejaban a mí. Ajá. Pero, gracias a Dios y a ti, aquí estamos de nuevo con el pie de cañón. ¿Cómo? Mejor me siento que el primer día que yo comencé. Ya y cebo, después de haber invertido más de 8 millones de pesos dándole al pueblo de Tamorí, nunca, la PUPO y el Pajonú le dieron un peso a ese, todo lo que yo hago con mis propios recursos. ¿Tú no sabías eso? Claro que sí, pero él le sacó un nuevo logo que me gustó, la PUPO. La PUPO. La PUPO y el Pajonú, o sea, la PUPO. Ahora, Yadira, te voy a decir algo, yo felicito a las mujeres, no sé por qué y en qué sentido, porque después de 8 meses de trabajo en un partido, andando, subí la fuerza del pueblo donde nadie la ha llevado a Tamorí. No la conocía mucha gente allá, ese partido estaba totalmente muerto. Lógico. Entonces, después de ese tiempo, un lazo de 8 meses, donde yo estaba en el Cruz Casino Primavera, él es compañero de Moclo, pero yo digo el compañero porque ya no somos, somos amigos, porque la política uno, tú aprendes mucho porque conoces buenas personas también que están en la PUPO, que no me dicen ahí donde están, de tan buenos que son. Ajá. Por eso yo te dije ahorita que felicito a las mujeres, porque desde las buenas a las primeras, de un día para otro, sale el cebo perdedor. Porque, ¿tú quieres que te diga? Ajá. Porque estos sí pelos en la lengua, ¿verdad? Ajá. Porque alguien de los jefes, la señora muy bonita, carita bonita, tú sabes, la mujer seductora, pues la ponderaron a ella y me acusaron a mí que yo era un loco deportado, que esto que los otros, que yo andaba con tecato, pero ellos no decían nada cuando yo gastaba mi dinero con ellos. Oh. Entonces, después que ella y se van, ese es como un loco gastando cuartos. Claro, porque ahí viene la campaña de la infamación. Yo no quiero decir, el pueblo está a morir al mundo, que el loco que ellos ven aquí, como dicen ellos, se la va a cobrar. Como cuando ella invitó a una, hizo una reunión de empresarios, un almuerzo de empresarios. Ajá. Y mira, ven, no eran de empresarios, era para llevar el pajo, no. Ella pone un letero al lado de él, como la cabeza. Oh. Pero no es con letrero, ni con vallas, que se gana. Ajá. Es ayudándose al pueblo del tamborín. Es preocuparse por el pueblo del tamborín. Y ella tiene ahora mismo una tasa de rechazo, un 3% tiene. Y han intentado ellos, después que pasó todo eso, han intentado nuevamente, la Pupu, digo, la Pupu y el Pajonú, han intentado ir nuevamente para que tú vuelvas a ser su candidato alcalde. ¿Han tenido el descaro de volver a hacer eso? Ellos algunos han tenido el descaro de que han entrado. Hay algunos que lo que yo me lleven mal y no les permiten entrar a la casa, porque yo digo, cuando una gente te traiciona no merecen ni que tú lo saluden. ¿Así mismo es? Entonces, me llamó un señor, que yo en ese momento, cuando yo como sé, le pedí ayuda, y también el que te entrevistó a ti, a Nelly Martínez. Ajá. Fue el que me lo presentó, y él le dijo, a Nelly le dijo, al señor, Luis, el Sebo tiene un gran potencial para eso. Pero Luis parece que no sabía nada, porque... ¿Estamos hablando de Luis Abinader? No. Luis, que es uno de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Ah, ya, ok. Luis Abinader, ¿no? Yo no soy de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero aclárame eso, para que el público lo sepa. El Sebo, tú sabes que es del Partido Socialista Popular, ¿no? ¡Ay! Ya lo sabes, ya tú sabes. Y este es un partido nuevo, ¿tú sabes para qué? Para conquistar todos los corazones. Toda la gente del Sebo se van para donde diga el Sebo, y eso es lo que ellos no saben. Pero tú sabes cómo ellos van a saber a quién pidieron cuando les contemos los votos a ellos. Así mismo es. Que yo voy a dar mi vida, yo voy a dar todo para que esas señoras no lleguen ni a 100 votos. Bien. Van a pasar la vergüenza de su vida a la fútbol. Vamos a explicarle algo también a la población, y es que el Sebo lleva una gran labor social, y además de eso, que es un personaje pintoresco de tamboril con el tema de los cumpleaños. ¿Por qué número de bizcochos que vamos, Sebo, allá en Tamboril? En Tamboril íbamos por el 510, pero aquí hay un señor que cumplió un año, un gran amigo que yo aprecio, y llegamos al 511. No importa el lugar y donde se encuentren. El 506 lo entregamos en el Hotel Tamoril, la señora Rosita, que tú sabes que Rosita es una gran amiga. Sí. Que estuvimos allá en su supermercado cuando tú lo paralizaste y el Sebo también. Uy, ¿quién es que anda aquí? La tripeta perfecta. El Sebo, ya diga, y el doctor Joque Pallal. Joque Pallal no fue por compromiso ajeno. Tú sabes que... Claro, claro que sí. Sebo, entonces, yo quiero que tú le expliques a la gente de tu gran labor social en Tamboril. Tú eres un empresario del área de los tabacos, de los cigarros. Tienes tu dinero trabajado porque se han hecho especulaciones. Obviamente, en función de... Como se sienten amenazados, han dicho que tú eres un deportado, que tú eres una persona que tiene aparentemente los chavitos de otros lados, que vienen de lados oscuros. No sabemos cuáles lados son esos. Acláramele eso al público que la gente... Al público que estamos viviendo, mi dinerito, no es oscuro. Mi dinerito es muy claro. Cuando el Sebo se levanta a cinco de la mañana día tras día a trabajar, a conseguir pesitos para darle a este pueblo de Tamboril, porque nadie ha hecho lo que el Sebo ha hecho. Si yo te explico y te resumo, en tan poco tiempo... Pero, ¿de dónde viene el Sebo? O sea, sus orígenes, lo que ha hecho el Sebo, cómo ha crecido económicamente, su fábrica de tabaco, sus pensiones, y de lo que vive el Sebo. El Sebo viene de la olla del río de Guasumal, donde yo vivía. ¿Guasumal? Sí. Y soy hijo de una madre soltera y único. Único hijo. Tú eres único, hijo Sebo. Y el Sebo tuvo la edad de siete años y te echai mi mamá al hombro. Di la vida por mi mamá y si vuelve a nacer, lo doy por ella todavía. Coño, eso está muy bien eso, bien. No hay un Seba grande en el mundo que la madre de uno. Así mismo es. La madre siente todo lo que te pasa a ti. La madre provee todo lo que tú quieres decir. A mí me gusta cómo tú eres con tu hijo. Cuando tú eres así con tu hijo, yo me monto en los tiempos de antes cuando mi mamá me decía esas cosas. No, pero Eugenio no es hijo mío, estoy relajando aquí. No. No, yo no tengo hijo, es un perro. ¿Tú tienes hijo, mamá? No, yo no tengo hijo. Ay, ay, ay. Ni yo, él tampoco. Usted tenía que decir, mi abuelo puede darte uno de los 23 que yo tengo. No, Eugenio es. Yo le digo a mi hijo porque el empleado es más chiquito, entonces es más joven. Entonces a ti te pasa la misma situación. Al hijo mío más chiquito, yo le regalé una jipeta y todo el mundo dice que por qué. No, porque él se lo ha ganado. Desde chiquito, ese niño ha estado conmigo ahí siempre. Y ya usted sabe, cuando uno le coge creído a una persona que ese es el hijo que yo más quiero y que yo quisiera tener de los 23. ¿Usted es el nuero? No, el nuero es uno de los buenos, yo tengo dos buenos. El nuero es muy bueno conmigo, pero el muchachito que está conmigo de la edad de 8 o 7 años, que es la cabeza de la fábrica, se llama Yuriel. Aquellos de la jipeta que le dimos una sorpresa sin saber guiar. Su esposa y ahí fuimos y se la llevamos. El tipo es uno de mayor y muchachito. Yo lloré junto con él. Si yo te mando el video, yo busqué la policía que son amigos míos, dos patrullas, busqué más de 50 motores y su muño rojo. Tú me estás relajando. No, 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 no. No te vas a conseguir video porque tú lo pongas. O sea, lo ponemos en el lado a este video. Y los besos y los abrazos que yo di a ese niño, todavía yo lo siento que ahí está conmigo cuando se me desmayó de la mano. Tú sabes lo que es, tú de la noche a la mañana, una jipeta 2017 que te tienen la llave. Eso es tuyo, Pablo. Claro, claro. Entonces, el administrador de la fábrica. No, ya es todo. Tú ves que antes yo salía y vivía juyendo, que tengo que llegar, que esto, que lo otro. Pero ya no. Ya yo lo cojo suave, lo relajado que estoy yo contigo. Ya comimos. Sí. Te dijiste, vamos, nos iba el cafecito, ahora vamos a trabajar. Claro. Claro, claro. Bueno, señores, aquí le dejamos parte de un pequeño spot de nuestro próximo candidato alcalde, El Cebo, para que lo conozcan, para que vean quién es. Una persona muy humana, una persona dedicada a la labor social. Viene, pues, de la parte muy humilde y además haciendo énfasis a algo que se da mucho en nuestra población, que es que tenemos casi el 70% de las mujeres de nuestro país que son madres solteras. Y, obviamente, el Cebo es también consecuencia de nuestra situación social de hijo de una madre soltera también, que creció, se superó, se desarrolló y que es un ejemplo, obviamente, a seguir de que no importa de dónde usted venga, si usted quiere triunfar, hacer las cosas bien. Pero, sobre todo, la grandeza del Cebo es que ha aprendido a compartir, a dar, que a sí mismo, como él, en algún momento, personas lo ayudaron a salir hacia adelante y eran de esos que, como lo que tú dijiste del señor, que te daba lo del motoconcho, era el señor. El señor de la casita. El señor de la casita. El señor de la ciudad me dijo, pero papi, porque tú no me habías dicho eso. A los 5 minutos estaba el Cebo. Ya hicimos el video. Entonces. Pero tú dijiste que él era, que tú eras muy pobre… o sea, más pobre… No, él era más rico que yo en ese tiempo porque él podía darme una gomita cuando mis cajitos se quedaban. Ajá. Entonces yo no necesito mucho de él. Entonces, ¿por qué yo ahora, si yo puedo, yo no puedo ayudarlo? Excelente, eso dice más. Ya dijiste, mira, mi vocación de servicio es muy fuerte. Yo no sé si tú quieras que yo te resuma cómo y lo que yo le he dado a este pueblo. Bien. Comenzamos con los bizcochos, más de 511 bizcochos entregados ya. 186 abanicos que en el supermercado anoche entregué a una cajera. También yo he dado miles de blo, varillas, blo, cemento, pinta de sangre. Últimamente, y cama, lavadora. Pero que queremos explicar algo. Esto es una labor social de Cebo sobre lo que es su ingreso personal, su trabajo, su fábrica. Y que se ha dedicado con la edad que tiene, que dice que no se va a llevar nada cuando se muera. Que lo único que se lleva es cada día que se viva. Él está viviendo cada día 61 años, Cebo, ¿verdad? 61 años, muchas horas. Me siento feliz y le pido a Dios cada día que yo pongo los pies por delante para yo poder servirle a ese pueblo. Y a este pueblo yo le pido que la PUPO, la fuerza del pueblo podría engañar a Cebo, pero a ti no, pueblo de tamborín. Tú tienes que empatártela. Tú tienes que salir de todos estos políticos corruptos, políticos que no piensan en el bienestar de esos pueblos. El Cebo va a trabajar en favor del pueblo de tamborín. Ya dice, yo me siento incómodo cuando todos esos viejitos rodando en el parque que no tienen una patilla. ¿Cómo yo puedo ayudarlos? Pero yo no puedo echarme un pueblo encima. Así mismo es. Pero cuando el Cebo gane, eso no va a pasar. Porque el Cebo va a donar esos sueños para hacer esos infelices que necesitamos una silla de ruedas que la patilla. Porque mi mamá ha sido muy sufrida. Y cuando yo veo a una gente así, porque no sé, me da cosas. Mi mamá el cigarrillo me la quitó antes de tiempo. Ah, sí. Ella fumaba. Porque ella fumaba mucho. Aún le agradezco eternamente mi vida que quizás yo estoy vivo. Porque el día que intenté coger un cigarrillo en la boca, la doña me dijo, papi, no hago lo mismo que yo hago. Tú ves que yo me estoy muriendo. Yo quiero que tú vivas porque tú eres mi único hijo. Y eso te marcó. Y nunca entonces le pusiste la mano a un cigarrillo. Mi mamá siempre, ya diría, ha sido lo máximo para mí. Qué bueno. Mi mamá, cuando, a donde yo vivo, cuando yo comencé ahí, no está como ahora. Había que bajar, como que dice, rodando. Ajá. A la doña se la piedra, la doña con su cafecito, abajo. Ajá. Yo decía, mami, devuélvete. Ella me dice, no, Cebo, cada vez que yo te veo, es que me da fuerza para yo seguir sobreviviendo. Y tú tienes que dejar que yo lo haga. Que yo baje y suba. Muy bien. Pero a mi mamá no se murió. No porque le faltó nada nunca a ella. Porque tú sabes, el ser más grande que tiene la persona es la madre. Yo le digo a toda aquella que tenga su madre viva, a toda aquella persona, que luchen por ella. Que hoy yo quisiera que mi mamá tuviera cortada. Yo ponía los pampas como yo lo hacía antes. Yo moverla y caigarla como yo hacía antes. Que la llevaba a su terapia, dejaba de trabajar. Y ella me decía, ya no luche más, Cebo. Porque ella me decía, Cebo, ya no luche más conmigo. No, mamá, yo llego hasta el final contigo. Y ella se murió en mis brazos. ¿Tú no lo sabías eso? No, no sabía eso. Pero con orgullo, orgulloso. Siete días antes de mi mamá morirse. Ella me dijo, ya yo no aguanto más, yo no quiero morir. Yo me preparé. Yo fui a la funeraria en llanto y preparé todas mis cosas y guardé todas mis cosas. Porque yo sabía, yo sentía que ella se me iba. No, no, es que eso es una historia muy fuerte. Por favor, el que tenga su madre viva, cuida lo único y el cariño más grande que tiene el universo del mundo. Es el cariño de tu madre. No hay cariño con tu mamá, nunca, nunca en la vida. Es un cariño que no sustituye a nadie, ni el dinero, ni nada en la vida, ya diga. Me da pena hacerte llorar. Tú sabes que tú eres mi madrina política, una gran guerrera. Y si yo y yo estoy aquí es por ti, te lo agradezco a ti, porque yo tú vas a tirar la toalla. Pero tú te tienes que comprometer conmigo, que tú y yo, tú y yo para allá, me van a ayudar a mí a ser el síndico de tambores. Por eso, claro que sí, claro que sí. Mira cómo yo me granojo, mira. Eso dice mucho del gran ser humano que tú eres. El síndico de tamborín. Tamborín, tú tienes que corrérselo a esos políticos corruptos, negociantes de política, que este día de hoy, a esta fecha, no hay una fecha y ellos no saben cuál es el que va. Increíble, increíble. Yo no sé a todos los que pueden aguantar, porque todo lo que me ha pasado a mí, yo creo que tú vas a llorar mucho en esta entrevista. Vamos a dejarla para una próxima, Cebo, de verdad. Muchísimas gracias y eso muestra de que no nos equivocamos contigo. Queremos que ustedes apoyen al Cebo, ha mostrado parte de su historia y creo que vale la pena apostar por él. Así que, pueblo de Tamboril, allá nos vemos. Yadera Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadera Marte haciendo política diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!